ciclo de la vida, un ser llega a la existencia naces, pasan los días y creces pasan los meses y aprendes a caminar pasan los años y tienes amigos y vives alegría con ellos tristezas por diferentes sucesos en la vida que al mismo tiempo te hacen vivir aventuras en la cual te lleva a conocer la adrenalina por primera vez pero de pronto, pasan las décadas y te das cuenta que no es lo mismo la movilidad, la energía, tu sed de aventura sino que ahora te ves luchando contra enfermedades y situaciones difíciles que ahora tu panorama es sombrino y más cerca al final porque que es vuestra vida ciertamente es neolina y que se aparece por un poco de tiempo y luego se evanece ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!